¡Hola mi felicidad! ¡Qué alegría que tengo que estar conmigo acá en este rincón feliz de mi cocina! Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acua Rosa Recetas, hoy te voy a dar una idea de cómo preparo yo el mondongo. ¡Queda riquísimo! ¡Es una barbaridad! También lo hacía mi papá. Así que bueno, estoy reluciendo mis especialidades que he heredado. ¡Un beso enorme! ¡Chao! ¡Y saludos a Lancito! ¡Chao! ¿Cómo hacer mondongo? ¡Queda súper rico y tierno! Los ingredientes que vas a necesitar son... ¡Un kilo de mondongo! ¡Ya hervido! ¡Un chorizo! ¡El que consigas! ¡100 gramos de panceta! ¡En este caso es arrollada! ¡Unas dos ramas de apio! ¡Dos zanahorias medianas! ¡Una cebolla! ¡No muy grande! ¡Unas seis papas medianas! ¡Una lata de porotos o la legumbre que tengas en casa! ¡Además dos vasos de salsa de tomates! ¡Media tacita de orégano! ¡Dos dientes de ajo! ¡Un poco de perejil, si no, albahaca! ¡Una cucharada de pimentón dulce! ¡Una cucharada de sal fina! ¡El jugo de medio limón! ¡Un cuarto taza de aceite de oliva o la que uses siempre! ¡Medio morrón de color! ¿Qué más te guste? ¡Rojo, amarillo, verde! Bueno, acá te hago ver el mondongo que lo estoy volviendo a hervir porque a mí me llega ya hervido pero nunca está de más que se vuelva a hervir un rato más yo lo herví por 30 minutos y le agrego ahora el medio jugo del limón Mientras tanto, te pones a picar el perejil y también el ajo, la cebolla acá vemos el perejil chiquito los chorizos y las papas en cubitos y también la panceta en cubitos y la zanahoria y morrón en cubitos acá están los porotos que a mí me gustan así como están y entonces, también el apio corté en cubitos y ahora, una vez que el mondongo lo dejé hervir por unos 30 minutos lo voy cortando en tiras una vez cortado en diferentes trozos en una olla mediana agregas el aceite y vas agregando todas las verduras en este caso, la cebolla que va a ir dorando despacito a fuego bien bajito bueno, que no quede también ni un pedacito de lapio vas agregando todo y además, agrego el morrón y así sucesivamente con las demás verduras ahora, le toca el turro a la panceta bueno, y voy agregando los trozos de chorizo también agrego las papas que no son muy chiquititas porque tienden generalmente a reducirse bastante agregar también los porotos ahora, le toca el turno al mondongo que es la receta protagonista por último, agrego el perejil y los dos vasos de salsa y agrego agua en el mismo vaso donde tenía la salsa y así voy uniendo toda esta preparación ahora, le toca el turno a los condimentos como el orégano, la sal y el pimentón y también le agrego otro vaso más de agua vas mezclando todo bastante bien si es necesario vas a agregar medio vasito más de salsa y medio más de agua tapar, pero no del todo así lo vas dejando cocinar al menos, al menos por una hora y media y así queda este super mondongo espero que te guste esta recetita y que la puedas hacer rápido, rápido ¡Muchas gracias! ¡Y a la próxima receta!